Sí, por supuesto, pues aquí hacemos el exhorto nosotros a Capufe, estamos ya también buscando una reunión en la Ciudad de México, ya lo ha hecho también el diputado Maturino, lo ha expresado ya, creo que hay un consenso, cámaras empresariales, todos los involucrados que estamos en materia turística, pues de poder hacer ese exhorto a la Capufe, que sabemos que son carreteras muy costosas, que el peaje es muy alto y que, bueno, pues lo que se espera a cambio es un buen servicio para los turistas. La secretaria de Turismo del Estado de Durango, Elisa Aro Ruiz, se sumó al llamado a Capufe para que se mejore el servicio de la supercarretera Durango-Mazatlán, ante las fallas técnicas que se han provocado en los túneles y esto ha conllevado inclusive a muertes durante la pasada temporada de Semana Santa vacacional. Pues quizá bajar el precio será complicado, pero sí exigir, porque ahí sí debemos exigir un mantenimiento y sobre todo condiciones seguras para los visitantes. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.